Música Como un hecho histórico calificaron los trabajadores del sector minero la presencia de tres ministras Ambiente, Trabajo y Minas de la Zona Minera del Cesar Satisfacción produjo la disposición del Ministerio del Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez Que le ha puesto la lupa a los problemas más sensibles de los trabajadores Y en primera instancia habló sobre el acuerdo para el reajuste del salario de los colombianos Pues el país tiene la buena noticia de que logramos un acuerdo tripartito por primera vez en 23 años en este país Lo segundo es que logramos fortalecer lo que significa un acuerdo en tres partes Pero lo segundo más importante es que pudimos tomar como parte de base del salario Lo que significa la canasta de los pobres, la inflación de los pobres que es 14.4 Y que es justamente la población que más impactos ha recibido del costo de vida Esto ha afectado fuertemente su canasta básica Por eso la tercer parte importante de todo esto es que la mayor parte del tiempo que hicimos en la Comisión de Concertación Nacional Fue en las normas para proteger el salario Esto significa las medidas de desindexación que ya por fortuna ya hoy están publicadas en todas las páginas de los ministerios Del ministerio de Hacienda fundamentalmente y que ya mañana cumplido el tiempo de publicación Firmaremos para que todos los colombianos y colombianas podamos estar con tranquilidad Disfrutemos esta Navidad, tengamos un próximo 2023 muy bueno Pero sobre todo sigamos trabajando por los procesos de cambio y la transformación que necesita Colombia Dos temas sensibles como el despido masivo y las decisiones de colpensiones De revocar las pensiones a trabajadores de forma unilateral y violando los debidos procesos Lo primero que tenemos que decir es que hemos escuchado las problemáticas directas de voz de los trabajadores y trabajadoras Cuáles han sido los impactos Lo segundo, hemos trazado junto la ruta para esta transición mineroenergética Y en lo que tiene que ver con el Ministerio del Trabajo en particular Lo primero es que hemos asumido una ruta Una ruta que parte de reconocer la pérdida de derechos que han tenido Y cómo nosotros coayuvamos para que efectivamente los que están en procesos judiciales pues sigan en su trámite Lo que significan acuerdos nosotros podamos incidir en ellos Y lo tercero para el caso de los compañeros que están enfermos Frente a lo cual hay una gran vulneración de derechos Pues vamos a acompañarlos en ese proceso que ellos tienen Vamos a comprometernos con la reforma del sistema de riesgos laborales y profesionales Para que esto nos siga impactando a los trabajadores más adelante Es que los que están enfermos no sean obligados a estar enfermos O que si son despedidos en condición de enfermedad No sean precarizados como lo que estamos viendo aquí Y finalmente hemos sacado, vamos a... El compromiso es de tener una circular Que permita recordarle a todas las empresas Tanto mineroenergéticas como otras Que están generando empleo en el corredor minero Para que cumplan con la norma que dice que su personal Tiene que ser el 30% como mínimo del territorio, de la región Y esto ayuda a que efectivamente el desempleo se pare Y lo último que queremos es decir que aquí también está el SENA Y con el SENA nos hemos convertido a hacer una reconversión laboral Esto significa darle un impulso al SENA para que se transforme En un SENA industrial y tecnológico fundamentalmente Y esto abre una perspectiva para los jóvenes, hombres y mujeres del territorio A su vez los trabajadores sindicalizados en Sintra Mía Energética Resaltaron la posición de los ministerios Y los avances que se han alcanzado en estos primeros días del gobierno del cambio Manifestarles que pues esto es un hecho histórico Aquí en Colombia, aquí en el departamento del Cesar Ya se ve el cambio del gobierno Primera vez que tres ministras llegan a este corredor minero Y hablan directamente de tú a tú con todos los trabajadores y con toda la comunidad Pues agradecemos ese gesto valiente de venir aquí a esta región Y de los compromisos que se han realizado, que se han hecho hoy Para el próximo año instituirlo en los estatutos del trabajo La reforma pensional Bueno, de verdad contento, con muchas expectativas Esto es una experiencia que hace rato la necesitábamos nosotros De que vinieran tres ministras al mismo tiempo a visitar nuestra región De verdad que hoy nos queda algo de satisfacción Porque pues por primera vez hemos escuchado de viva voz Se llevan las propuestas, hay una agenda de trabajo muy interesante Y que la vamos a seguir desarrollando Muy satisfactorio estas tres ministras acá en las aguas de Ibirico Y escucharlas y más que todo las ministras de trabajo Las temáticas que le pusimos sobre las problemáticas que tenemos nosotros Los trabajadores de las empresas mineras Y nos escuchó y nos dio parámetros para uno ponernos a organizarnos Y combatir todo esto que nos vienen haciendo las compañías A todos los trabajadores del sector minero Dentro del plan del gobierno no es como están diciendo Que la transición energética se va a hacer pasado mañana Habló aproximadamente de 15 años Cuando llegó a las mesas de concertación Que teníamos establecida en la mesa de transición energética Habló de aproximadamente 15 años Y manifestó que era muy importante que iniciáramos el tránsito Sobre la transición energética Para que cuando llegue el momento ya estemos preparados ¡Suscríbete al canal!